Ha aumentado muchísimo el robo. Aquí en concreto no lo hemos pillado, pero si hemos encontrado que falta, a lo mejor sobre todo en la calle o algo, nos faltan cosas. No, por lo menos lo que yo conozco de esta zona, esta zona es una zona muy tranquila. Aparte también Córdoba no se da, aunque con los índices de delincuencia es muy bajo, o sea que realmente es inapreciable. Habrá algún delito, pero vamos, es muy poca cosa. Bueno, llegada esta fecha, aquí casi siempre hay alguno que, entre los carteristas, los que pasan que si siempre te quitan algo tienes que estar pendiente. No es que sea una fecha en concreto, sino que es verdad que hay mucho, vamos, mucho robo que está habiendo. Hay más gente, la gente trae más dinero y en el bullicio de las tiendas pues se aprovechan. Para abrir mayo aumentan todavía más. Es souvenir, joyería y tienda de jamones.